de las esposas. Tampoco debemos ponérselo demasiado fácil, ¿verdad? Cerrad las puertas, preparad la insancción, preparad la respuesta. No puedo creer que como prisionero, prisionero... Bruce Wayne, qué bien, ahí estaba yo, informándome de tu rollo de rueda de prensa y ahora estamos los dos aquí. Supongo que eso te enseñará a no meterte en política, prisionero... Escúchame, cuando abran la puerta, que no te entre el pánico. Quédate cerca de él. No pienso hacerle caso a un tío que no se ha peleado en su vida. Mantened la calma, intento asustarlos. Lo siento, tío. Aquí es, sálvese quien pueda. Me van a constatar en la radio. ¡Ayúdame! ¿Qué calceta es? Voy a por él. La señal de radio debería llevarme directamente hasta él. Buena suerte, señor. El disparo venía del campanario. Tengo que subir, como sea. El disparo venía del campanario. Tengo que subir, como sea. Recuerdo cuando Harley Quinn se hizo con el control de la cámara de pacificación en el psiquiátrico. El disparo venía del campanario. Tengo que subir, como sea. 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 Tengo que subir. El disparo venía del campanario. Tengo que subir, como sea. Esto se está volviendo tan malo como el antiguo Arkham. ¡Suscríbete al canal!